Viernes de la 28 En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repitará en pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tienen que temer, se los digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, dos moneditas, pero ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la gente que se agolpa a su alrededor, Jesús hace una serie de recomendaciones. Primero, que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La levadura hace fermentar a toda la masa. Puede ser buena, como en el pan y en la repostería. Y entonces todo queda beneficiado. Pero si es mala, todo queda corrompido. Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse. Lo que digan al oído en el sótano, se pregonará desde la azotea. Al menos Dios siempre lo conoce. Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que les puede pasar no es la muerte corporal, hasta el martirio, porque en este caso el premio de Dios será grande. No es la muerte espiritual, sino la muerte espiritual, al que alguien nos incite a la apostasía, porque entonces sí la ruina es definitiva. Cuarto, el motivo de tener confianza y no dejarse dominar por el miedo, es que Dios se preocupa de cada uno de nosotros, mucho más que los pajarillos y hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ni de uno solo se olvida Dios. Tenemos que ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra imitación de Cristo. A medida que vamos leyendo día tras día la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo mucho que hay que transformar todavía en nuestra vida. Podría ser que en nuestro caso también pudiera existir esa levadura de la hipocresía, que contagia todo lo que decimos o hacemos. Para otros el fermento maligno puede ser la vanidad o la sensualidad, o el materialismo o el odio. Estas actitudes interiores pueden estropear nuestra relación con los demás, nuestra paz interior y nuestra oración. Lo que tenemos que atacar es la raíz de todo, la levadura interior. Si en nuestra computadora hay un virus, ya podemos hacer todo lo posible por extirparlo, porque de lo contrario destruirá todos nuestros archivos. Por el contrario, nosotros mismos deberemos ser buen fermento e ir contagiando a otros la mentalidad cristiana, la esperanza, la paz, la amabilidad, el humor. Todos somos levadura, buena o mala. Nuestra vida no deja indiferentes a los que nos rodean. Influye en bien o en mal. En vez de dejarnos infeccionar por la levadura sensual o materialista de este mundo, los cristianos debemos mantener nuestra identidad con valentía y además influir en los demás, en vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría. Si es que no va de acuerdo con el evangelio de Jesús, debemos ser minoría decidida y eficaz, que da testimonio profético de los valores en que creemos. Ser testigo auténtico de Cristo no es fácil, nunca lo ha sido. La oscuridad continúa rechazando a la luz. ¿Que habrá dificultades? Jesús ya nos los avisa y nos da también la motivación para no perder los ánimos. Dios no se olvida de nosotros. Hoy Jesús nos dice, no teman. Como cuida de las aves y las flores y tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo no va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir en cristiano y por allá ayudar a los demás? Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que maten el cuerpo, pues ni de uno solo se olvida Dios. ¿Qué palabras tan consoladoras para nosotros? Ya que es el mismo Dios quien nos los dice. Preguntémonos, ¿están siendo perseguidos, rechazados, juzgados, calumniados? Pues no teman, valen mucho a los ojos de Dios. El que te sostendrá, te cuidará y te dará la fuerza para hacerle fiel. Su amor y su espíritu te acompañarán hasta el fin del camino. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Señor, que el Señor los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!